Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos ahora acerca de lo que es un soplo cardíaco. Bueno, en términos generales, un soplo cardíaco es un sonido, así como un silbido, que se produce por la sangre turbulenta dentro o cerca del corazón. Este tipo de sonidos pueden escucharse con estetoscopio. Ahí se escucha. El latido cardíaco normal produce dos sonidos. A veces se escriben como loop, drop, loop, drop. Son dos sonidos. Es cuando las válvulas cardíacas se están cerrando, ¿no? Bueno, los soplos cardíacos. Recordemos que es un sonido diferente, ¿no? Como silbidos, como chiflido. Es una situación que hay que atender, desde luego. Puede presentarse desde el nacimiento, se le dice soplo cardíaco congénito, pero también, esto hay que tomarlo en cuenta, puede desarrollarse más adelante en la vida. Hay soplos cardíacos que pueden ser inofensivos, así, inocentes, o pueden ser anormales. Entonces, un soplo cardíaco inocente, pues diríamos que no es un signo de enfermedad cardíaca y que quizá no necesita tratamiento, pero a saber. Los soplos cardíacos anormales requieren algunas pruebas de seguimiento para determinar la causa. Exactamente, no es una enfermedad en sí. Es un signo con síntomas, no siempre, pero que algo subyace, ¿no? Lo que hay que buscar. ¿Cuál es la causa subyacente? ¿Qué es lo que está originando que se percibe el soplo cardíaco? Entonces, el tratamiento se va a dirigir a la causa, ¿eh? Del soplo cardíaco anormal. Habrá que identificarla, habrá que buscarla, habrá que indagar. Si una persona tiene un soplo cardíaco inofensivo, es probable que no tenga otros signos ni síntomas. El soplo cardíaco anormal puede causar los siguientes, vamos a narrarlos, vamos a enlistarnos, los signos y los síntomas que pueden aparecer cuando hay un soplo cardíaco anormal. Mariano, según el tipo de soplo, pero en general. Piel azulada, especialmente en las puntas de los dedos y los labios, se ve azulado. Hay hinchazón, aumento de peso repentino. A la persona le falta aire, tiene una tos como crónica. Claro, hay un agrandamiento también del hígado. Se percibe, ¿no? Molesta, duele. También se percibe el agrandamiento de las venas del cuello. Se le ven saltonas, decimos. En los niños en desarrollo, pues, les falta el apetito y el crecimiento, pues, no va bien. Es anormal. Hay sudoración intensa. Así haga poca actividad o así no haga ninguna. De todas maneras, está presente una sudoración intensa. Le duele el pecho a la persona. Continuamente sufre de mareos. Incluso se desmaya. Es la descripción, ¿no? Cuando la persona presenta un soplo cardíaco. Son las manifestaciones. Causas son múltiples, ¿eh? Pues, se produce un soplo cardíaco cuando el corazón se está llenando de sangre. Le llaman soplo diastólico. O bien cuando el corazón se está vaciando. Soplo sistólico, le llaman. O bien durante el latido cardíaco. Es un soplo continuo. Y ya quedamos, ¿no? Que puede ser inofensivo, puede ser anómalo. Puede haber soplos cardíacos funcionales. Las personas que presentan un soplo funcional tienen, digamos, el corazón normal. Este tipo de soplo cardíaco es frecuente en recién nacidos y en los niños. El soplo funcional se puede producir cuando la sangre fluye más rápido de lo normal hacia el corazón. Entre las afecciones que pueden generar un flujo rápido de sangre hacia el corazón y que causan un soplo cardíaco, hay que enumerar, ¿no? Exceso de actividad física, puede ser embarazo, fiebre, también. Niveles altos de la hormona tiroides en el organismo, lo que es hipertiroidismo. Bueno, esos soplos pueden quizá desaparecer con el tiempo, pero hay que buscar las causas, ¿no? Porque también pueden durar toda la vida. Ahora veamos ya los soplos cardíacos anormales. En los adultos, casi siempre los soplos anormales se producen por problemas de las válvulas cardíacas. Algunos defectos congénitos frecuentes, pudieran ser, ¿no? Podemos enumerarlos. Orificios en el corazón, conocidos como comunicaciones interauriculares. Esos orificios en el corazón pueden o no ser graves, según su tamaño, según su ubicación. Pueden ser derivaciones cardíacas. Esas se producen cuando hay un flujo de sangre anormal entre las cavidades cardíacas o los vasos sanguíneos. Para eso puede provocar un soplo cardíaco. Y así, ¿no? Pero también pueden ser causas incluso hasta emocionales. Sería bueno mencionarlas, ¿no? Porque a veces pensamos que todo es congénito y que... Pues las emociones no juegan nada ahí. Sin embargo, es importante... Recordar algunas causas emocionales del soplo cardíaco que hoy en día son... Bastante frecuentes, bastante comunes. Puede ser una ansiedad, ¿no? La ansiedad y el estrés pueden aumentar la frecuencia cardíaca. La aumentan. Y puede hacer que una persona sea más consciente de los latidos del corazón, los perciba más fácil. Esto puede llevar a la percepción de un soplo cardíaco, aunque a veces no haya realmente un soplo presente, ¿no? Fiebre o fiebre alta. En casos de fiebre o fiebre alta, el aumento de la temperatura corporal puede provocar un aumento de la frecuencia cardíaca. Un aumento de la circulación sanguínea. Lo que a veces puede causar la percepción de un soplo funcional. Bueno, este puede desaparecer cuando ya no hay fiebre. También cuando la persona padece un estrés emocional extremo, puede ser en cualquier momento, ¿no? Una crisis. En situaciones de estrés emocional intenso o de ansiedad extrema, es posible que una persona sea más consciente de la sensación en su cuerpo, incluido los latidos del corazón. Esto también le puede llevar a la percepción de un soplo cardíaco que también puede no ser real. En cuanto a las emociones, puede haber hiperventilación. Cuando uno respira bastante agitado, bastante rápido, con bastante ansiedad. O bien en momentos, no solo de ansiedad, sino también hasta de pánico. Eso puede provocar cambios en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial. Eso también contribuye a la percepción de un soplo cardíaco. La fatiga extrema. La fatiga extrema, el agotamiento, o sea, gente muy trabajada, ¿no? Que ya está exhausta. Que no puede más. Igual, ¿no? La fatiga extrema, el agotamiento, pueden hacer que el cuerpo sea más sensible a las sensaciones corporales, lo que a su vez puede llevar a la percepción de anomalías cardíacas como los soplos. Veamos más causas. Es importante para elaborar bien nuestra estrategia. Los soplos cardíacos pueden tener diversas causas. Estas causas pueden variar según la ubicación y la naturaleza del soplo. Vamos a ver algunas más comunes. El flujo sanguíneo turbulento, decíamos, a través de las válvulas cardíacas. Los soplos cardíacos a menudo son el resultado de un flujo sanguíneo anormal o turbulento a través de una o de las cuatro válvulas cardíacas principales del corazón. Muy agitado, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la fuerza de la circulación, muy agitado. Tiene que ver mucho con lo emocional. A veces la persona tuvo alguna infección por estreptococos como la fiebre reumática, ¿no? Que no se trató adecuadamente. Y, por lo tanto, al no tratar bien la infección por estreptococos, pues le provocó una fiebre reumática. Esa es una enfermedad inflamatoria que puede dañar las válvulas cardíacas y causar soplos cardíacos. Platiquemos también de la endocarditis. La endocarditis es una infección de las válvulas cardíacas o también del revestimiento interno del corazón. Se dañan las válvulas. Da lugar también a soplos cardíacos. A veces también la persona padece o ha padecido enfermedad del músculo cardíaco. Esas enfermedades que afectan el músculo cardíaco como la miocardiopatía. Esos pueden alterar la función cardíaca y causar soplos. Lo más común, la hipertensión arterial. O sea, tener la presión alta, ¿no? La presión arterial elevada crónica. Eso puede provocar cambios en las arterias y en las válvulas del corazón. Eso da lugar a los soplos cardíacos. También cómo se alimenta la persona tiene mucho que ver. Puede tener ya la presencia de anemia. La anemia, ¿qué implica? Una disminución de los glóbulos rojos. Y por lo tanto, una menor cantidad de oxígeno transportado por la sangre. Eso puede hacer que el corazón trabaje más duro, más fuerte, más intenso. Y en algunos casos, causar soplos cardíacos. Tomen en cuenta esto, ¿no? La anemia, signo de mala alimentación. Alimentación incorrecta o con falta de absorción, a saber. En algunas situaciones es por fiebre o ejercicio muy intenso. Durante una fiebre alta o un ejercicio intenso, el flujo sanguíneo aumentado a través del corazón puede causar temporalmente un soplo funcional. Bueno, va a desaparecer cuando no haya fiebre o cuando se descanse. Bueno, hay factores, ¿no? También hay que analizarlas, ¿no? Pero bueno, hay que puntualizar más que nada en la anemia, ¿no? En la hipertensión. En la situación emocional de la persona. Tenemos que atenderlo, ¿no? Porque de lo contrario podemos enfrentarnos o se nos pueden presentar consecuencias de no atender el soplo cardíaco. No atender un soplo cardíaco puede tener consecuencias potencialmente graves. ¿Por qué razón? Porque un soplo cardíaco es indicio, o puede ser indicio, de una afección cardíaca que subyace, ¿no? No la estamos visualizando, pero ahí está acechando. Entonces, entre tanto andamos distraídos y no atendemos el soplo cardíaco, puede haber una progresión de la enfermedad. Si un soplo cardíaco es causado por una enfermedad de las válvulas cardíacas o una afección cardíaca también subyacente, puede ser una cardiopatía congénita, es posible que la afección empeore con el tiempo si no se trata adecuadamente, puede haber mayor daño en las válvulas, puede deteriorarse la función cardíaca, entre otras cosas. Pausa, corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender pues realmente algo que subyace, ¿no? En este caso, por lo que tenemos que atender. No exactamente el soplo, ¿no? Ese es el aviso, el signo, ¿no?, que puede tener consecuencias si dejamos pasar de largo la atención que tenemos que brindar al padecimiento, ¿no? Y no si hay que abocarnos a resolverlo. Miren, el no atender un soplo cardíaco puede tener consecuencias severas. Puede aparecer una insuficiencia cardíaca. En algunos casos, un soplo cardíaco puede ser un signo temprano de insuficiencia cardíaca congestiva. Es una condición en la que el corazón no puede bombear sangre de manera efectiva. Esto es para satisfacer las necesidades del cuerpo. Si no tratamos el soplo, no le hacemos caso, la insuficiencia cardíaca puede provocar síntomas graves como dificultad para respirar, hinchazón en las piernas, fatiga extrema. Asimismo, ¿no? Como consecuencia puede suceder o manifestarse una endocarditis infecciosa. Si el soplo cardíaco es causado por una infección en las válvulas cardíacas, entonces existe un riesgo de que esta infección pues se propague, ¿no? Vaya a causar endocarditis infecciosa, una enfermedad potencialmente severa, ¿no? O pueden empeorar los síntomas que no lo tenemos. Si el soplo cardíaco está asociado con síntomas como mareos, desmayos, palpitaciones o dolor en el pecho, no atender el soplo puede llevar a una calidad de vida más reducida. Puede aumentar el riesgo de complicaciones graves. Bueno, ya sabemos que eso implica un mayor costo y complejidad del tratamiento. Es importante, entonces, que se trate la causa subyacente del soplo cardíaco con prontitud, porque si retrasa la atención, es posible que se requieran procedimientos más invasivos, una cirugía, por ejemplo, a la cual no queremos llegar, por supuesto. Puede haber un riesgo de accidente cerebrovascular. celular. Si el soplo cardíaco es causado por una afección que aumente el riesgo de formación de coágulos sanguíneos ahí en el corazón, entonces hay un mayor riesgo de accidente cerebrovascular si no lo tratamos adecuadamente. En fin, podemos utilizar plantas que son muy eficaces, ¿no? Como Yolo Xochitl, Talauma mexicana, conocida como simplemente Talauma, nosotros aquí en México Yolo Xochitl, ¿no? Una planta con la cual estamos muy familiarizados, Yolo, corazón, ¿no? Etimología náhuatl. Xochitl, flor. Yolo Xochitl. Se utiliza exactamente la flor. Tiene una asociación con la teoría de las signaturas que nos dice que a lo que se parece una parte de la planta pues para eso es que va a brindar lo necesario para que se restaure pronto ese órgano. En este caso cuando la flor del Yolo Xochitl es una flor grande, más grande que la magnolia. Quienes han visto la magnolia todavía es más grande y cuando está en botón tiene forma de corazón. entonces de acuerdo con la teoría de las signaturas pues sirve para el corazón y si coincide perfectamente para eso la utilizamos la talama mexicana o sea Yolo Xochitl es nativa de América América Central América del Sur o sea que es endémica de nuestro país no lo dice pues la etimología Yolo Corazón Xochitl Flor Flor del Corazón ¿Desde cuándo se conoce como ser muy buena para tonificar el corazón? No, desde hace milenios definitivamente ¿no? Sus flores son muy llamativas son blancas claro ya cuando son rígidas decimos pétalos duros ya cuando se deshidrata sí porque hay que esperar los árboles miden como 30 metros son muy altos hay que esperar que ahí mismo en el árbol se deshidrate y después va a caer el pétalo por su propio peso porque es duro es cuando se recolecta ¿no? se colocan ahí algunos canachos algunos petates para recolectar la flor cuando caiga que es su punto exacto de madurez y es cuando se aprovecha ¿no? o sea tiene realmente una estructura una forma majestuosa ya con utilizar los pétalos incluso la gente muele el pétalo y para los que están enfermos pues del corazón allá en donde está la planta donde están los grupos originarios toman su té se dice ¿no? según los lugareños que la persona que toma por lo menos cinco veces el té de Yolosóchil no va a tener problemas cardíacos el resto de su vida por eso se lo dan mucho a los niños y de acuerdo a la validación hoy estamos seguros de que así es bueno que nos platique más está con nosotros Jorge Iván que tiene comentarios interesantes adelante bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente la flor de Yolosóchil ha sido empleada desde muchos siglos atrás y bueno pues es una planta que forma parte importante de la herbolaria mexicana de origen ancestral en este caso particular bueno pues resulta ser un excelente recurso para atender diversos trastornos del corazón como es el caso del soplo cardíaco generalmente en medicina tradicional la empleamos con mucho éxito como un tónico cardíaco es decir los pétalos de esta flor tienen la capacidad de fortalecer y eficientar las funciones del corazón de igual manera podemos utilizarla con mucho éxito para atender trastornos que tienen que ver o que se relacionan con la arritmia que se relacionan directamente con las taquicardias y que bueno pues en efecto estos sin duda alguna van provocando complicaciones en las funciones cardiovasculares también es importante mencionar que los pétalos de esta flor tienen la propiedad de regular la presión arterial particularmente en aquellas personas que padecen hipertensión su presión arterial es elevada o cuya presión arterial es baja en el caso de la hipotensión esta planta tiene la capacidad de equilibrar la tensión arterial muy importante mencionamos entonces para el tratamiento del soplo cardíaco y también bueno pues resulta ser un excelente recurso para corregir la endocarditis que como usted mencionaba se trata de una infección que se desarrolla en el endocardio que bueno pues anatómicamente lo distinguimos como el recubrimiento interno de las válvulas y de las cavidades cardíacas en este caso bueno pues los pétalos de la flor del yolozóchil son muy importantes porque tienen una propiedad antiséptica es decir tienen la capacidad de combatir la presencia de aquellas bacterias de aquellos hongos o en su caso de aquellos agentes patógenos que son los responsables de ocasionar este tipo de infección por otra parte resulta necesario mencionarles que también los pétalos de la flor del yolozóchil tienen una capacidad muy interesante para corregir diversos trastornos que llegan a manifestarse en el sistema nervioso hay que resaltar que esta planta es considerada como tonificante del sistema nervioso lo que significa que va a mejorar la función de este sistema por ejemplo se fortalecen las funciones cognitivas es decir aquellas que tienen que ver con la retención de la información que tienen que ver con la memoria que tienen que ver con el aprendizaje bueno pues se ven fortalecidas al consumir el té de los pétalos de flor de yolozóchil muy importante mencionar también que a esta flor se le atribuye un efecto relajante el cual es muy importante para combatir aquellos episodios que se relacionan directamente con el estrés con el nerviosismo con la ansiedad o inclusive aquellas personas que padecen insomnio bueno pues pueden consumir el té de esta flor el cual bueno pues le va a ayudar a relajar su sistema nervioso y corregir este tipo de trastornos de igual manera se dice que la flor del yolozóchil alivia el susto alivia la tristeza la melancolía los bajones anímicos particularmente cuando este tipo de trastornos se encuentran relacionados con una fragilidad del sistema nervioso en este caso el yolozóchil como ya lo mencionamos ayuda a fortalecer ayuda a tonificar este sistema y consecuentemente pues a corregir esa fragilidad nerviosa que da origen a este tipo de trastornos de igual manera resalta el efecto anticonvulsivo que posee la flor de yolozóchil en este caso bueno pues tiene la capacidad de regular la neurotransmisión que se produce en el sistema nervioso tiene la capacidad de equilibrar la sinapsis nerviosa y consecuentemente bueno pues se van minimizando los episodios o crisis que se van relacionando con las convulsiones o con las crisis de tipo epiléptica de igual manera podemos aprovechar los beneficios medicinales que posee la flor del yolozóchil para atender trastornos que llegan a manifestarse en otros sistemas como es el caso del sistema reproductor femenino en este caso podemos utilizarlo con mucho éxito para corregir aquellos problemas asociados a la infertilidad en este caso la planta actúa como un tónico a nivel uterino en el caso de la mujer va a mejorar mucho la producción y maduración de sus óvulos y en el caso del varón que es obvio que también lo tiene que tomar va a mejorar mucho la maduración del espermatozoide corrigiendo este tipo de problemas asociados a la infertilidad de igual manera en el caso de la mujer cuando se presenta el síndrome premenstrual o cuando las menstruaciones son muy dolorosas son muy abundantes o en aquellos casos que son irregulares se puede aprovechar la flor del yolozóchil pues esta tiende a corregir este tipo de trastornos hace que las menstruaciones sean menos dolorosas corrige los temas asociados a la sensibilidad que se acompaña durante el síndrome premenstrual por otra parte es importante mencionar que esta planta también tiene propiedades antiespasmódicas aquí bueno pues en medicina tradicional estas propiedades las aprovechamos para atender con mucho éxito el dolor de estómago atendemos con mucho éxito los cólicos hepáticos particularmente cuando existe mucha congestión en el sistema hepatobiliar cuando hay mucha inflamación en el hígado en las vías biliares y en la propia vesícula biliar bueno pues esta planta es ideal para descongestionar este sistema y corregir esos dolores que se presentan a nivel hepático por otra parte hay que mencionar que la flor del yolozóchil también posee un efecto diurético el cual bueno pues podemos aprovechar con mucha eficacia para atender aquellos trastornos que llegan a presentarse en las vías urinarias tales como las infecciones urinarias tanto en vías urinarias aéreas como inferiores de igual manera nos va a ayudar a eliminar la acumulación de sustancias de desecho como es el caso del ácido úrico al hacer efectiva esta propiedad diurética de la planta finalmente déjeme comentarle que también es una planta muy efectiva para atender diversos trastornos circulatorios mejora mucho los procesos de microcirculación es decir va a mejorar o va a hacer más eficiente el aporte de oxígeno y de nutrientes hacia células muy específicas e importantes de nuestro sistema nervioso como son las neuronas eficienta la transportación también de oxígeno y de nutrientes hacia nuestros ojos consiguiendo con ello bueno pues mejorar mucho la función de la visión y bueno pues si en general se presentan trastornos asociados a varices a hemorroides a una congestión en el líquido sanguíneo pues esta planta también resulta ser ideal para corregirlos maestro pues vamos corte regresamos bien continuamos estamos platicando exactamente de cómo atender de manera correcta de manera adecuada cuando se presenta un soplo lo que hay que tener es la enfermedad subyacente identificarla descartando finalmente llegar al punto creo que está pasando con el corazón por lo pronto hay que tonificarlo ya vimos que pueden ser diferentes causas también la cuestión nervios la ansiedad el miedo el terror el pánico que a veces parece la persona puede hacer parecer ese ruido ese silbido en el corazón y entonces pues hay que ver qué está sucediendo bueno siempre tonificando y también ver si no hay alguna infección con una planta antiséptica hay que atender eso sistema inmune que buscar que se fortalezca para que atienda para que resuelva y así vamos a buscar a tener debidamente un sopro al corazón para que solicite las fórmulas para el padecimiento que usted quiera resolver y nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que ya una vez que hayamos elaborado su fórmula pues podamos mandarla por esa vía exactamente al correo electrónico que usted nos indicó así no hay tardanzas bien la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que yo esté pues la tenga disponible incluso puede ver más fórmulas y así de esa manera puede reenviarle a alguien que no tenga si usted justifica si usted desea también puede adquirir sus fórmulas en la tienda en línea para usted o para los suyos para que les llegue directamente hasta las puertas de su hogar para que no batallen y la ventaja de que el flete la envío es gratis no cuesta entonces puede aprovechar bien para que visite la página entonces le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de las redes sociales de internet puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que si desea escuchar las repeticiones del programa puede hacerlo a las 9 de la noche la página por internet la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda del volaria para que usted si no tiene oportunidad de salir no se preocupe vía telefónica le elaboran sus fórmulas marcando el siguiente teléfono anotamos 55 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 en Texcoco tiene autorizada en Texcoco Estado de México en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colombia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a copia en el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la Ciudad de México en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia París anota el teléfono 55 51 61 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez en Huipulco Ciudad de México también tiene autorizada en calzada de Tlalpa número 4450 local de Colón de San Lorenzo Huipulco en frente de la estación del tríngero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono tomamos nota del teléfono 55 55 73 74 90 recuerde calzada de Tlalpan 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un VIPs a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado tiene el paradero del metro Zapata esto es también en la Ciudad de México Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 nuevamente Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Correa Santa Cruz Atoyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 90 65 Bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora pues vamos a hacer ya la fórmula herbal cuando hay indicios de soplo cardíaco ¿no? se perciben latidos cardíacos rápidos o irregulares que se conocen como palpitaciones piel azulada especialmente en las puntas de los dedos y de los labios hay hinchazón aumento de peso repentino falta de aire tos crónica agrandamiento del hígado agrandamiento de las venas del cuello sudoración intensa con poca o ninguna actividad que se haga dolor en el pecho mareos a veces a veces desmayos dificultad para respirar especialmente durante la actividad física o al acostarse también ya hay dificultad para respirar mucha fatiga bien vamos anotando ya que plantas vamos a ocupar iniciamos teotomy nochebuena flor maracuyá gigante chaga yolozóchil cachanes nuevamente teotomy nochebuena flor maracuyá gigante chaga yolozóchil cachanes mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento cápsulas apoyo al tratamiento con suplementos glutamina con coral lecitina de soya y picolinato isoflavonas de soya aceite de semilla de calabaza nuevamente glutamina con coral lecitina de soya y picolinato isoflavonas de soya aceite de semilla de calabaza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional elixir que contiene maracuyá elixir que contiene maracuyá la clave es 18 19 clave 18 19 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente es la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con la señora silvia silvia adelante te escucho mire doctor le hablo porque traigo varices en las piernas en una de las piernas atrás de las rodillas traigo muy exaltada la varie fui con un angiólogo y me dijo que necesitaba cirugía y porque ya eran varias no era tipo que me la inyectara pero me dijo que inyeccionó que solamente con cirugía entonces yo le tengo mucha fe a todo lo natural y me gustaría que pues que me necesitara algo con gusto para y si me gustaría la pues que mejor verdad bueno si que otra cosa tienes traigo nódulos y la tiroides son nódulos chiquitos y ya van dos años que me los checo y me han crecido no sé si hay algo natural para eso y también para adelgazar un poquito porque ya tengo tiempo queriendo adelgazar pero no puedo porque si me siento un poco pesada para mis rodillas si que más pues sería todo bueno que edad tienes tengo 60 años cuánto pesas 1 60 esa es tu estatura cuántos kilos pesas peso 75 kilos bueno hagamos entonces tu tratamiento entonces pues finalmente tenemos que referirnos al sistema circulatorio bien hacer la fórmula entonces anotamos iniciamos con gorongoro garneri garneri utilizamos zabal damiana de guerrero chaura común álamo negro menciono la fórmula gorongoro garneri sabal sabal damiana de guerrero chaura común álamo negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos suplementos utilizamos ginseng indio aceite de nopal lecitina de soya también chicalote menciono de nuevo la fórmula de cápsulas ginseng indio aceite de nopal lecitina de soya chicalote bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora Alicia Hernández Alicia adelante te escucho doctor es tan amable de darme una fórmula con gusto dos veces y padezco fibrosis pulmonar tos crónica que me dificulta mucho respirar y para hablar muy lento también para caminar camino muy lento si mucho cansancio si falta de aire si ansiedad insomnio paticardia nerviosismo ¿cuál fue lo último que me dijiste? continencia urinaria a ver lo último después de taquicardia ¿qué me dijiste? perdón después de taquicardia ¿qué me dijiste? taquicardia sí, luego ansiedad ansiedad, sí insomnio insomnio, sí camino muy despacio sí también incontinencia urinaria sí hemorroides ¿qué más? paticardia negriosismo sí camino muy despacio porque con facilidad me sofoco sí ¿qué más? este mucho cansancio doctor puro dormir sí sí, mucho cansancio ¿qué más? y este la tos no se me quita sí como son en la garganta y este descubrimiento nasal alergia sí ¿qué edad tienes Alicia? sí, ando en 81 81 ¿y cuánto pesas? 41 kilos ¿has bajado últimamente de peso o ese es el peso que manejas? sí, he bajado ha bajado mucho pero he bajado bueno mi peso era de 50 pero ya tiene que he bajado de lentamente pero he estado bajando bien te voy a hacer tu fórmula no te mortifiques por favor doctor con gusto con gusto encantado bien empezamos utilizamos tepame carape raíz de lima dulce también mirra gomosa propóleo de abejas menta blanca malvarrubia bueno esa es la fórmula vamos a mencionarla nuevamente tepame carape raíz de lima dulce mirra gomosa propóleo de abejas menta blanca malvarrubia reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pues hay que tomarla va como agua de uso pero por tu edad sería mejor después de cada alimento corregimos después de cada alimento después de cada alimento cápsulas ahora sí utilizamos chlorela aceite de tiburón salmón y vitamina E jalea real con vitamina B1 polen de flores nuevamente chlorela aceite de tiburón salmón y vitamina E jalea real con vitamina B1 polen de flores de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento si efectivamente verdad estamos viendo como atender una situación que a veces la dejamos para después así es de que utilizamos en este caso para nuestra formulación pues el yolozóchil árbol muy hermoso en sí pues es de nuestro México ¿no? y qué importante es esta planta porque pues es para este órgano tan importante lo va a tonificar lo va a fortalecer trabajar demasiado sin parar imagínense toda una vida necesita así que de vez en cuando tomemos nuestro té de yolozóchi cuando andamos muy agitados muy inquietos con palpitaciones con presentimientos cosas raras utilice tómese su té se relaja se tranquiliza equilibra su circulación sus latidos muy importante es electroestimulante quiere decir que favorece que la electricidad que gobierna ahí para que de los pulsos esté centradita bien ya nos vamos gracias por su atención y por su compañía Jorge Iván gracias por tu participación por la invitación me despido con una frase anónima tu felicidad es el reflejo de tu salud hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su compañía y que estén muy bien Gracias.